Al principio fue medio como un montón de información, como dice Ian, y que nos desbordamos. La primera semana, después de una nota que le hicieron en Infobae, fue como mucho, y ahí, bueno, tuvimos que aprender a decir que no, y como ir teniendo días. Un día a la semana es para entrevistas, los demás días seguimos con nuestra rutina. Los sábados y domingos tratamos de no hacer nada, salvo Zoom, porque los uno estamos en casa, que estás en pijama, te pones una carremera y estás bárbaro. Y cuando él tiene compromisos, si vamos a un cumpleaños, tratamos que no, porque si no, él está pendiente de lo que va a suceder y empieza a tomar como las entrevistas una obligación, y eso es lo que no queremos como familia. Que él siga siendo ese niño hermoso, que además, él termina la nota y sigue contándome cosas curiosas, y diciéndome, veníamos en el avión y me venía contando un montón de cosas que nunca había escuchado. Por ejemplo, los dinosaurios que están en el sur argentino, que son los más grandes del mundo, me informó en un rato, en tres horas de viaje, me habló todo el sur. Claro. Le gusta mucho leer. Le gusta mucho leer. Para los adultos, eso lo llaman una salvación, porque entender por qué está fuera de todo. Eso me pasó a mí. Yo cuando entendí lo del autismo no me preocupé mucho, pero después dije, bueno, cuando me enteré de todo esto de qué es el autismo, dije, bueno, la verdad es increíble. Ahora entiendo por qué un montón de veces me gustaba ir a los cumpleaños, o por qué me sentía el raro de todos. Claro. Sentía que era entre los millones de niños el único que era así. Hasta que me enteré. Por eso, enterarse es como una salvación. Al fin, entendés por qué no encajás. Lo mejor que es lo que te ayuda es conocer a otros autistas y ahí entendés que no sos el único de los billones. Si no sé qué, sos el del uno de cada 39 niños, se dice que es lo que puede haber la cantidad de chicos en Argentina. Todos esos pueden llegar a ser vos, un montón. Entonces ahí entendés todo. Claro. Y probablemente en el mundo hay más. La verdad es súper importante porque dice, la vamos que según de uno a 160 niños pueda haber uno que parezca tener autismo. Pero cada vez, esa suma se va haciendo cada vez más grande, cada vez se hace con más chicos y entonces te enterás que hay más chicos o más diagnósticos. La respuesta es más diagnósticos. Por medio de las redes nos contactó Gabriela Peralta, que también nosotros queremos agradecer mucho a la municipalidad, al intendente. La verdad que ha sido una hermosa experiencia porque no solamente es la función de la charla, sino como uno lo vive. Nosotros hablamos de neurodivergencia porque nosotros somos las personas normales que cumplen con un desarrollo normal, que aprenden a caminar, a hablar, a socializar. Se llaman neurotípicos. Son los llamados las personas normales. Y los que no cumplen con esa normalidad se los llama neurodiversidad y ahora se está hablando de neurodivergencia. Porque en esa diversidad entran personas con THA, trastorno que es horrible, trastorno de déficit de atención. Nosotros decimos que se tiene que llamar... Condición de desafíos de la atención. Claro. Con hiperactividad y dislexia. Que los profesores, los maestros tengan en un aula un nene que a lo mejor no escribe, tiene que ver con una dislexia, tiene que ver con el autismo. Necesitamos una sociedad más amigable, plazas amigables, lugares empáticos. Y creo que esa es la función de todos. Y creo que Ian pone ese granito de arena para abrir el camino a otros autistas.